entérate de estos 10 alimentos que te dan energía y no engordan la calidad de los alimentos que comes diariamente son los que van a determinar la cantidad de energía que tendrás durante el día si te sientes que todo el tiempo estás cansado a la mitad del día quiere decir que estás ingiriendo los alimentos incorrectos por ende no tendrás la fuerza necesaria para llegar a tu máxima potencia en el vídeo del día de hoy te mostraré una lista de 10 alimentos que te darán más energía para que puedas seguir realizando las tareas diarias que te gustan sin sentir cansancio sin sentir que estás enfermo o desanimado si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios alimentos que te dan energía y no engordan número 1 vegetales de hojas verdes tenemos la col rizada o las espinacas son una gran fuente de nutrientes que promueven la producción de energía en el organismo estos vegetales también son ricos en calcio hierro potasio magnesio y vitaminas a c e y k los vegetales verdes también contienen ácido fólico antioxidantes y fibra cuando sientes fatiga constantemente puede ser una deficiencia de hierro que es lo más común el hierro es importante ya que mejora la producción de glóbulos rojos llevando oxígeno a las células y evitando la fatiga las verduras de hojas verdes son fuentes significativas de hierro que recuperan las reservas de tu cuerpo número 2 la quinoa la quinoa es una semilla que contiene una gran cantidad de proteínas una taza de quinoa contiene 39 gramos de carbohidratos 8 gramos de proteínas 5 gramos de fibra dietética además de vitaminas y minerales en gran cantidad es importante que sepas que a pesar de que la quinoa sea rica en carbohidratos no posee un índice glucémico alto lo que indica que sus carbohidratos se absorben lentamente proporcionando una liberación continua de energía número 3 avena la avena es un cereal integral que puede proporcionar energía durante largos periodos de tiempo la avena contiene beta glucano que es una fibra que forma un gel espeso cuando se combina con el agua cuando llega al sistema digestivo este gel se encarga de la absorción de la glucosa en la sangre la avena produce energía porque además es rica en vitaminas y minerales como el hierro vitamina b y manganeso número 4 café el café contiene cafeína y te dará el impulso considerable de energía para iniciar tu día con muchas ganas la cafeína pasa rápidamente a través del torrente sanguíneo hasta tu cerebro por lo que la producción de epinefrina aumenta y dicha hormona estimula el cuerpo y el cerebro una taza de café es un estimulante natural sobre tu cuerpo puede ayudarte a que te sientas más alerta y concentrado en tus actividades número 5 huevos los huevos son un gran alimento y también una gran fuente de energía para mejorar tu día los huevos contienen proteínas que pueden proporcionar una fuente de energía constante y estable ya que no causa picos de glucosa o insulina cuando se digieren los huevos contienen grandes cantidades de leucina un aminoácido que estimula la producción de energía de diversas formas la leucina puede ayudar a tus células para que ellas absorban más azúcar en la sangre y estimular la producción de energía en ellas número 6 manzanas las manzanas son una gran fuente de carbohidratos fibra y antioxidantes una manzana de tamaño mediano aporta a nuestro cuerpo 25 gramos de carbohidratos 4 gramos de fibra y hasta 19 gramos de azúcar debido a los altos contenidos de fibra y azúcares naturales las manzanas pueden proporcionar una liberación de energía lenta y estable una manzana al día entera es lo ideal no es recomendable el puré o jugo de manzana puesto que no contienen la fibra necesaria para que te dé la energía necesaria para el día número 7 plátanos los plátanos son una excelente fuente de energía además están llenos de potasio vitamina b6 y carbohidratos que pueden incrementar tus niveles de energía y mantenerte activo por mucho tiempo en un estudio realizado se ha demostrado que el comer un plátano antes de una prueba física es de igual o mejor eficiente que tomar una bebida de carbohidratos número 8 chocolate negro los antioxidantes presentes en el chocolate negro nos aportan muchos beneficios para la salud como el aumento del flujo sanguíneo este efecto mejora el suministro de oxígeno al cerebro y los músculos beneficiando significativamente tus funciones esto puede resultar muy útil en especial durante un entrenamiento los antioxidantes del cacao ayudan a tu organismo a reducir la fatiga mental y mejorar tu estado de ánimo el cacao cuenta con compuestos antioxidantes como la cafeína y la teobromina este compuesto mejora la energía mental y el estado de ánimo número 9 arroz integral el arroz integral es mucho más nutritivo ya que se encuentra menos procesado y cuenta con más nutrientes en forma de vitaminas minerales y fibra solamente con una taza de arroz integral obtendrás 3.5 gramos de fibra y el 88 por ciento del consumo diario recomendado de manganeso el manganeso descompone las proteínas y carbohidratos para generar energía gracias al gran contenido de fibra el arroz integral cuenta con un índice glucémico muy bajo por ende te ayudará a regular los niveles de azúcar en tu sangre y mantener tu energía durante todo el día número 10 lentejas las lentejas son una gran fuente de proteínas y nutrientes que te ayudarán a aumentar tus niveles de energía son ricas en fibras y carbohidratos con sólo una taza de lentejas obtendrás 16 gramos de fibra y hasta 40 gramos de carbohidratos la fibra promueve la motilidad gastrointestinal y el control de los niveles de glucosa en la sangre con el consumo de lentejas te sentirás lleno y tus niveles de energía durante el día serán estables las lentejas contienen ácido fólico zinc hierro y manganeso estos nutrientes ayudan en la producción de energía en las células por lo que aumentarán tu energía durante todo el día en conclusión existen una gran variedad de comidas que podemos incluir en nuestra dieta para evitar la fatiga mejorar nuestros niveles de energía y aumentar la resistencia física es momento de saludar a nuestros queridos suscriptores y agradecerles por su apoyo en esta nueva sección de saludos de remedios fácil 24 los síntomas de saludar a 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 los asesores suficientes más que no tengo que estar en el tiempo y ap wäreis en este momento y en este momento en este momento en la pandemia se sarmándose a los que más te recomiendo que mires este vídeo sabemos que esta información será de gran ayuda para ti si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros vídeos somos tu canal remedios fácil 24